El SENA firmó un convenio con una multinacional alemana para equipar un aula con tecnología de industria 4.0. Con esto buscan que los estudiantes puedan tener una formación integral y la capacidad de interactuar con tecnología de punta. Este es el espacio que estudiantes de mecatrónica y otras áreas podrán utilizar. La alianza con la multinacional alemana también incluye pasantías de docentes y alumnos. Es un compromiso por parte de Bosch de que va a capacitar a 5.000 jóvenes colombianos en toda la tecnología 4.0 de automatización industrial. Nosotros llevamos a los profesores a Alemania donde se capacitan. Seguramente vamos a tener jóvenes que van a ir, siempre van a ser los jóvenes que se pueden destacar, a donde ellos van y pueden trabajar un tiempo, un periodo en una de nuestras fábricas en Alemania. El viaje a Brasil será en compañía del alcalde de Medellín y buscan asesorarse en la construcción del centro de formación más avanzado de Latinoamérica. Vamos a desarrollar el centro de formación más futurista que ha pensado en SENA en toda su historia. Por ello queremos ir con el alcalde a mirar referentes que nos permitan enriquecer la idea, mejorar el proyecto. Este centro de formación quedaría ubicado en el perpetuo socorro y tendría una capacidad aproximada de 20.000 estudiantes. Los carvales tirados por cabal.